Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir 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 Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Poder. Poder. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Accidente. Accidente. Aventuras. Aventuras. Temeroso. Temeroso. De acuerdo. De acuerdo. Permitir. Permitir. Ya. Ya. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. además ambulancia 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 entre 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 ángel 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 enojado alguna 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 discutir 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 alrededor 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 asistir 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 ángel ángel además Además, ambulancia, ambulancia, entre, entre, ángel, ángel, enojado. Alguna, alguna, discutir, discutir, alrededor, alrededor. Asistir, asistir. Despierto, despierto. Despierto, despierto. Malo. 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 Baloncesto. 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 Bañera. 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 Baño. 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 playa porque 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 volverse 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 detrás 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 creer 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 despierto despierto malo malo baloncesto bañera baño playa playa por qué por qué volverse volverse detrás creer creer pertenecerá 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 junto a junto a Junto a Mejor 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 Entre 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 Mordedura 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 Encontra 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 Amargo 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 Bloquear 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 Sangre 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 Soplo 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 Pertenecerá Pertenecerá Junto a Junto a Mejor Mejor Entre Entre Mordedura Mordedura Encontra Encontra Amargo Amargo Bloquear 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 Sangre Sangre Soplo Soplo Embotar 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 Otro 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 Audiencia Audiencia Aburrido 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 Nadie 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa De todas formas De todas formas De todas formas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Apreciar Descanso 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 Embotar Embotar Otro Otro Audiencia Audiencia Aburrido Aburrido Nadie Nadie Cualquier Cosa Cualquier Cosa De todas formas De todas formas Pedir disculpas Pedir disculpas Apreciar 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 Descanso 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 Brillante Brillante Traer 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 Insecto 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 Capitán. 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 Cuidado. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Efectivo. 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 Efectivo Castillo 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 Celebrar 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 Brillante Brillante Traer Traer Insecto Insecto Calma Calma Capitán Capitán Cuidado Cuidado Dibujos Animados Dibujos Animados Efectivo Efectivo Castillo Castillo Celebrar 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 Celo 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 Cierto 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 Barato 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 Escoger 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 Círculo 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 Clase 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 Inteligente subida 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 costa 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 recoger 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 siglo siglo cierto cierto barato barato escoger escoger círculo círculo clase clase inteligente 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 subida subida costa 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 recoger 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 universidad 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 peine 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 cómodo 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 cómic 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 Empresa Empresa Quejar 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 Computadora 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 Confundir 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 Construir 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 Felicidades 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 Universidad universidad peine peine cómodo cómodo cómic cómic empresa empresa quejar quejar computadora computadora confundir confundir construir construir felicidades felicidades contiene 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 ajedrez 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 chino 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 continuar 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 dubbo 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 burbuja 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 cuidadoso 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 claramente 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 armario 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 contiene contiene ajedrez 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 chino chino no no Continuar. Dubbo. Dubbo. Burbuja. Burbuja. Cuidadoso. Cuidadoso. Cueva. Cueva. Claramente. Claramente. Armario. Armario. Correcto. 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 Tos. 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 Contar. 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 Pareja. 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 Valor. 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 Excepto. 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 Intercambiar. 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 Crear. Peligroso. 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 Oscuro. Correcto. Tos. Contar. Pareja. Pareja. Valor. Excepto. Excepto. Intercambiar. Intercambiar. Crear. Crear. Peligroso. Peligroso. Oscuro. Oscuro. Muerto. 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 Querido. 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 Delicioso. 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 Diccionario. 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 DICCIONARIO DIFERENTE 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 DIFÍCIL 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 DILIGENTE 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 DIVIDIR 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 DOBLE 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 DIBUJAR 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 Querido. Delicioso. Delicioso. Diccionario. Diccionario. Diferente. Diferente. Difícil. Difícil. Diligente. Diligente. Dividir. Dividir. Doble. Doble. Dibujar. Dibujar. Durante. 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 Temprano. 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 Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Más. 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 Desconcertado. 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 Ingeniero. ingeniero 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 suficiente 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 entrar 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 entrada 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 Escapar 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 Durante Durante Temprano Temprano Ya sea Ya sea Mas Mas Desconcertado Desconcertado Ingeniero Ingeniero Suficiente Suficiente Entrar Entrar Entrada Entrada Escapar 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 Incluso 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 Siempre 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 Intenticar Escapar Esperar Esperar podría gatear 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 paso de peatones paso de peatones paso de peatones paso de peatones corona 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 diario 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 fecha 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 incluso incluso siempre siempre excitar Excitar. Esperar. Esperar. Podría. Podría. Gatear. Gatear. Paso de peatones. Paso de peatones. Corona. Corona. Diario. Diario. Fecha. Fecha. Diseñador. 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 Octavo. 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 OCTAVO DIFERENCIA 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 DINOSAURIO 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 MAREADO 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 DESEO 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 POLVO 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 CADA 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 UNDÉCIMO EXPLIQUE 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 DISEÑADOR 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 DIFERENCIA DINOSAURIO 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 polvo, cada, cada, un décimo, un décimo, explique, explique, exprimir, 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 fracaso, 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 famoso, 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 culpa, 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 temor, 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 fiebre, 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 campo, 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 llenar, 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 encontrar, 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 Dedo 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 Exprimir Exprimir Fracaso Fracaso Famoso Famoso Culpa Culpa Temor Temor Fiebre Fiebre Campo Campo Llenar Llenar Encontrar 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 Dedo Dedo Primero 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 Cijar Fijar 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 Piso 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 Seguir 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 Exterior Exterior Olvidar 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 Perdonar 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 Cuarto 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 ganancia 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 obtener 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 primero primero fijar fijar piso piso seguir seguir exterior olvidar olvidar perdonar perdonar cuarto 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 ganancia ganancia obtener obtener regalo 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 dar 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 globo 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 Pegamento. Gol. 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 Bueno. 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 Grado. 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 Graduado. 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 Hierba. 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 Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Regalo. Regalo Dar Dar Globo Globo Pegamento Pegamento Gol Gol Bueno Bueno Grado Grado Graduado Hierba Hierba Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Crecer 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 Guía 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 Gimnasio 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 hábito 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 mitad 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de cosecha 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 favorito 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 simpático 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 Frustrar Crecer Guía Gimnasio Gimnasio Hábito Hábito Mitad Mitad Encargarse de Encargarse de Cosecha Cosecha Favorito Favorito Simpático Simpático Frustrar Frustrar Promover 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 Garaje 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 Martillo 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 Pañuelo 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 Odio 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 Oír Oír Oír. Oír. Cielo. 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 Pesado. 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 Esconder. 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 Excursionismo. 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 Promover. 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 Garaje. Garaje. Martillo. Martillo. Pañuelo. 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 Odio. Odio. Oír. 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 Cielo. 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 Historia Vacaciones 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 Honesto 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 Hambriento 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 Prisa 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 Gerir 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 Sí 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 Importante 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 Introducir Isla 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 Sí Cafаш Historia 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 Vacaciones Officiones Hayes Hambriento. Prisa. Prisa. Gerir. Gerir. Sí. Sí. Importante. Importante. Introducir. Introducir. Isla. Isla. Mermelada. 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 Trabajo. 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 Unirse. 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 Selva. 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 Solo. 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 Mantener. 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 Niño 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 Cocina 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 Gatito 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 Mermelada Mermelada Tarro Trabajo 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 Unirse Unirse Selva Selva Solo Solo Mantener 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 Niño 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 Cocina 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 Gatito 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 Lago 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 Idioma 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 Lavandería 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 Perezoso 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 Prestar 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 DEJAR LIMITE LÍMITE LÍNEA 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 ESCUCHA 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 SABER SABER LAGO LAGO IDIOMA LAVANDERÍA 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 DEJAR 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 LÍMITE LÍMITE LÍNEA 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 ESCUCHA 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 DOLOR DOLOR DE CABEZA HELICÓPTERO 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 ABRAZÓ ABRAZO 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 ABRAZÓ IGNORAR 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 Dentro 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 Interesante 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 Laico 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 Vida 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 Solitario 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 Mucho 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero Helicóptero Abrazo 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 Ignorar Ignorar Dentro 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 Interesante 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 Laico Laico Entro En nuestros Oc Suerte 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 Máquina 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 Manera 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 Marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Mayo 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 Media 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 Medicina 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 Mencionar 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 Suerte 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 Máquina 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 Manera 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 Marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Mayo Mayo, mayo, media, media, medicina, medicina, mencionar, mencionar. Medio, 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 Cartoon. Mente, 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 MENTE PERDER 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 MOMENTO 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 DINERO 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 MOVIMIENTO 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 PELÍCULA 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 MUSEO 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 DEBE 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 UÑA 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 MEDIO 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 MENTE MENTE PERDER 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 MOMENTO MOMENTO DINERO 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 MUSEO DINERO MOVIMIENTO DINERO MOVIMIENTO Película Película Museo Museo Debe Debe Uña Necesitar 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 Vecino 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 Nervioso 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 Nunca 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 Periódico 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 Agradable 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 Ruidosamente 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 Darse cuenta Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Océano. 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 Petróleo. 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 Necesitar. Necesitar. Vecino. Vecino. Nervioso. Nervioso. Nunca. Nunca. Periódico. Periódico. Agradable. Agradable. Ruidosamente. Ruidosamente. Darse cuenta. Darse cuenta. Océano. Océano. Petróleo. Petróleo. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Partido. 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 Medida. 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 Milagro. 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 Moderno. 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 Ordenado. 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 Ruidoso. 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 Nada. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Solamente. 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 Una vez. Una vez. Partido. Partido. Medida. Medida. Milagro. Milagro. Moderno. Moderno. Ordenado. Ordenado. Ruidoso. 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 Nada. A menudo. A menudo. Solamente. Solamente. Orden. 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 Propio. Propio. propio propio paquete 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 dolor 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 par 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 palacio 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 perdón 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 pasar Paz 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 Perfecto 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 Orden Orden Propio Paquete Paquete Dolor Dolor Par Par Palacio Palacio Perdón Perdón Pasar Pasar Paz Paz Perfecto 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 Imagen 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 trozo 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 plato 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 poema 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 patata 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 práctica 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 preserir 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 premio 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 público 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 jalar 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 imagen 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 trozo trozo plato 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 poema 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 patata patata práctica 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 Público. Jalar. Jalar. Alumno. 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 Empujar. 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 Trimestre. 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 Rápido. 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 Bastante. 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 Carrera 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 Aumento 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 Leer 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 Grabar 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 Desperdicios 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 Alumno Alumno Empujar Empujar Trimestre 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 Rápido 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 Bastante 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 Carrera 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 Aumento 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 Grabar 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 Desperdicios 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 El Respeto El Respeto El Respeto El Respeto Opuesto 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Pasado 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 Maní 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 Pelar 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 Persona 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Estanque 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 Reparar Reparar El respeto El respeto Opuesto Opuesto Fuera de Fuera de Pasado Pasado Maní Maní Pelar Pelar Persona Persona Por favor Por favor Estanque Estanque Oficina postal Oficina postal Oficina postal Oficina postal Privado Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Restaurar 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 Regreso 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 Rico 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 Rodar 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 Rosa 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 Grocero 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 Vela 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 Oficina postal Oficina postal Privado Privado Con rapidez Con rapidez Restaurar Restaurar Regreso Regreso Rico Rico Rodar Rodar Rosa Rosa Grosero 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 Vela Vela Salado 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 Arena Sal Salvar Salvar Programar 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 ciencia 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 rasguño 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 segundo 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 parecer 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 frase 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 servir 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 salado salado arena 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 salvar salvar program 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 ciencia 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 rasguño 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 Segundo Segundo Parecer Parecer Frase Frase Servir Servir Varios 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 Deberá 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 Forma 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 Compartir 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 Estante 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 Brillar 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 disparar 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 corto 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 gritar 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 espectáculo 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 Deberá. Deberá. Forma. Forma. Compartir. Compartir. Estante. Estante. Brillar. Brillar. Disparar. Disparar. Corto. Corto. Gritar. Gritar. Espectáculo. Espectáculo. Tímido. 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 Firmar. 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 Silencio. 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 Ya que. Ya que. Ya que. Ya que. Señor. 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 Sentar. 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 Sexto. 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 Tamaño. 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 Omitir. 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 Dormir. 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 Tímido. Tímido. Tamaño. Tamaño. Firmar. Firmar. Silencio. Silencio. Ya que. Ya que. Señor. Señor. Sentar. Sentar. Sexto. Sexto. Tamaño. Tamaño. Omitir. Omitir. Dormir. Dormir. Suave. 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 Estornudar. 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 Así que. Así que. Así que. Así que. Suelo. 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 Áspero. 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 saco 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 venta 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 asustado 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 séptimo 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 alguna cosa alguna cosa alguna cosa suave 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 estornudar estornudar así que así que así que suelo suelo áspero áspero saco 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 venta 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 asustado 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 séptimo 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 alguna cosa alguna cosa otra algún lado algún lado algún lado algún lado algún lado algún lado pronto 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 agrio 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 espacio 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 lobo 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 habla 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 gastar 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 araña 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 juntado 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 estar 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 algún lado algún lado algún lado pronto 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 agrio 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 espacio espacio loba rupacio lobo 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 Araña Juntado Estar Estación 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 Paso 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 Todavía 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 Extraño 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 Huelga 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 Estúpido. Tal. 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 Soleado. 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 Suministro. 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 Dulce. 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 Estación. Estación. Paso. Paso. Todavía. Todavía. Extraño. Extraño. Huelga. Huelga. Estúpido. Estúpido. Tal. Tal. Soleado. 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 Suministro. Suministro. Dulce. Dulce. Oscilación. 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 Mesa. Mesa 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 Tomar 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 Gusto 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 Enseñar 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 Que 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 Teatro 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 Pensar 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 Oscilación Oscilación Mesa Mesa Tomar Tomar Gusto Gusto Enseñar Enseñar Que Que Teatro Teatro Ladrón Ladrón Pensar Pensar Esta Esta Aunque 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 Mediante 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 Dolor de estómago Lánzar 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 Corbata 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 Minúsculo 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 Camsado 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 Juntos 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 Lengua 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 Tema 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 Aunque 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 Mediante 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 Tema 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 Lámfara Camba Lámfara C summit Lánfara Base Juntos. Lengua. Tema. Barrer. 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 Lágrima. 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 Estas. 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 También. 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 Excursión. 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 Pueblo. 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 Tradicional. 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 Viaje. 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 Tesoro. 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 Problema. 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 Barrer. Barrer. Lágrima. Lágrima. Estas. Estas. También. También. Excursión. Excursión. Pueblo. Pueblo. Tradicional. Tradicional. Viaje. Viaje. Tesoro. Tesoro. Problema. Problema. Confianza. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Paraguas. 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 Entender. 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 Trastornado. 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 Útil. 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 Valioso. 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 basto 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 pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental ver 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 confianza confianza dos veces dos veces paraguas paraguas entender entender trastornado trastornado útil útil valioso valioso basto basto pasta dental pasta dental experimental ver 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 espere 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 Pared Querer 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 Nosotros Vestir 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 Qué 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 Dónde 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 Cuál 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 Dónde Cuál Dai St ép Cuál Cuál Dónde Pared Querer Querer Nosotros Nosotros Vestir Vestir Qué Qué Dónde Dónde Cuál Cuál ¿Por qué? ¿Por qué? Será Será Sin 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 Preguntarse 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 Hilo 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 Joven 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 Dolor de muelas Dolor de muelas Dolor de muelas Dolor de muelas Tipo 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 Generalmente 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 Cuyo 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 Ganador 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 Silófono 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 Sin 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 Preguntarse Hilo Joven Dolor de muelas Dolor de muelas Tipo Tipo Generalmente Generalmente Cuyo Cuyo Ganador Ganador Silófono 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 Silófono